Hola, hola amigos, les habla su amiga Gabriela Nax y mis estrellas. Esta vez vamos a dar un mensaje un poquito más serio. Es para ayudar a la gente bella en Michoacán. Va a haber una clase para recaudar fondos para la operación de trasplante de riñón de la niña Gareli Albor Gallegos. Ella va a tener una operación un poquito delicada y está pidiendo a toda la comunidad de Michoacán que la apoyen. Va a haber una masterclass, la está organizando mi colega Dulce Vilches Sábalos y ahorita les doy la información. Va a ser el día lunes 6 de mayo a las 6 y media de la tarde y el lugar va a ser la ganadera del municipio de Villa Madero en Michoacán, México. Solamente se les pide una donación de 20 pesos. Si por algo menos pudieran asistir a la clase, no les quita nada con mandar un mensaje a Dulce y decirles si pueden colaborar en algo. Les van a ayudar mucho. Como no encontraron donador, el donador de esta vez va a ser su papá, que es muy conocido allá por Quirino. Es el señor José Quirino Albor Ruiz. Por favor, apoyenlos. Su mamá está pidiéndole la ayuda a todos. Ella se llama Yolanda Gallegos. Ayúdenla. La niña tiene solamente 8 años. Si se necesita de mucho para esta operación. Son mis estrellas y yo les pedimos. ¡Ayúdenme! Ya saben, en Michoacán, otra vez les repito, es en la ganadera del municipio de Villa Madero. 20 pesos no los van a hacer más pobres ni los van a hacer más retos. Por favor, ayuden. Con lo que sea. Si no quieren 20 pesos, con lo que sea. Porque poquito a poquito se llena el carrito. ¿Verdad, mis estrellas? Sí. Esta va por la niña Yareli Albar Gallegos. Ayúden, por favor. Y... ¡Ayúden! Gracias.